hoy en versión beta te enseñamos cómo hacer una pizza en casa ingredientes vitina de hojaldre harina dos huevos levadura jamón piña en trozos queso tipo mozzarella rallado tomates cocidos antes de empezar debes tener estos elementos delantal gorro y bigote italiano ya tienes el bambino para preparar una deliciosa pizza primero licua los tomates para hacer la pasta si quieres darle un mejor sabor ve a tu huerta y coge lo que tengas a mano luego pones al fuego dos tazas de agua para disolver la vitina de hojaldre ojo tienes que encender el fogón después usa un recipiente grande y cómodo para mezclar los ingredientes vierte la harina con la vitina una pizca de sal los huevos y un poco de levadura para ablandar la masa y ahora sí manos a la obra perdón manos a la masa amasamos muy bien hasta obtener una masa homogénea y compacta la clave es amasar hasta que no se peguen tus manos espolvorea con harina una superficie lisa para hacer bolas de masa espiralas con un rodillo hasta lograr una pasta muy fina con la ayuda de un tenedor le haces huecos a la masa para que no se infle llévala al horno a precocer hasta que tenga consistencia después puedes añadir los ingredientes empezando por la pasta y el queso que son la base de nuestra pizza y agregamos jamón y piña y lista para el horno para finalizar la dejamos por unos 10 minutos o hasta que el queso se derrita y ¡voilá!